Ella es Liz Godoy y él es Alejandro Villagómez. ¡Qué guapa! Gracias, gracias. Que no más que tú, que siempre luces re. Ay, no, imagínate qué tal. Hay dos personajes en Al Fondo y Sitio que están dando la hora. El Gaspar y la Zulimar. Pónganle micro, pónganle espechero. El día de hoy estuvieron en Mande Quien Mande. Vamos a conocerlos un poquito más. ¿Sí? Los nuevos personajes de Al Fondo y Sitio y se han metido en los corazones de los seguidores de la serie. Zulimar y Gaspar. Ellos estuvieron invitados en el magazine Mande Quien Mande. ¡Las nuevas figuras de Al Fondo y Sitio! ¡Ay, no, me muero! ¡Me muero! ¡Hola! Este sapo es mío. ¡No, no, no! ¿Cómo están? ¡No, no, no! Carlota. Oye, mira la Carlota como... No, no le des tanta confianza, por favor. No le des confianza, porque pone primera y no para. Pone primera y no para. ¿Cómo están, chicos? Vengan, por favor, acá al centro. ¡Carlota! Gracias. Oye, oye, ¿quiénes son Zulimar y Gaspar? La bella venezolana Liz Godoy pensó que su personaje se quedaría solo unos cuantos capítulos. Lo mismo pensó Alejandro Villagómez, pero ambos son parte importante de la trama. Ellos han llegado para quedarse, efectivamente. Obvio. Bueno, ella es Liz Godoy y él es Alejandro Villagómez. ¡Qué guapa! Gracias, gracias. Que no más que tú, que siempre luces re... Ay, no, imagínate, ¿qué tal te sientes en la serie? Ha sido muy bonito, sobre todo el recibimiento del público, la gente de producción también increíble. Y yo pensaba que mi personaje iba a ser como que uno o dos meses chiquitito. Y ya van varios, así que con el favor de Dios. ¿Y lo mismo te ha pasado a ti? Lo mismo, tal cual. Yo venía por diez capítulos. Diez capítulos ya creo que son dos meses. De un momento a otro. Y te quedaste para toda la vida, hijo. No, pero si se sigue chapando la Teresita se va a quedar más tiempo. Mucho más tiempo. Eso es obvio. Asegura la chamba y sigue te la chapando y vas a ver tú cómo te quedas hasta el final. Ahí sigue la letra. Solimar abrió las puertas de su departamento. ¡Solimar! ¡Hola, Solimar! Se podrá, no sé, conocer tu depa, que el Félix te ha ayudado. ¿El Félix? Ah, no, no. Es mío, pues. ¿Se puede? Claro que sí, adelante. ¡Qué bonito ambiente! Se siente cálido, se siente paz, se siente sentimiento. Ya, yo veo una foto de Apupi, o sea, él es el dichoso afortunado que te robó el corazón. Él mismo. Amor, ¿cómo se llama? Renato, amor, espero no te molestes por esto. Baby, ¿qué tal? Claro, tú juntito. Nos vamos a casar. ¡Qué rojo! ¿Te pidió en Roma, creo? Sí, en Roma el 28 de noviembre del 2022. ¿Cuánto es necesario? Estamos viendo, estamos viendo. El magazín acompañó un día de grabación a Gaspar. ¡Eso! ¡Eres un chico chére! ¡Eres! ¡Chére, chére! ¿Por qué soy bueno? Teresita está grabando ahorita en el bar. Ya. ¿Vas? Ya me la traes. ¡La sorpresita! Amiga, ¿cómo está? ¿Cómo está, Chino? O sea, el Gaspar, Gaspar. Sí, mi Gaspar. Le tiene una sorpresa. No. ¿De qué estás hablando? No te lo puedo contar. Te tienes que tapar los ojitos. Ay, a mí me encanta la sorpresa. ¡Qué emoción! Ay, ya. Aquí. ¿Recaudo? Sí. ¿Dónde estás? ¿Dónde? ¡Ay, no! ¡Mamá! Miren lo que te traje. Ay, corazón. Oscar, ¿se han pedido esto un poquito más? ¿Cuánto es el de flores de plástico? O sea, para que le dure toda la vida. ¡Ah, ves! ¡Claro! ¿Qué estás mañando, Chino? ¿La sorpresa? Sí. ¿Están hablando? ¿Qué sorpresa? ¿Otra vez? No, yo no entiendo. Así con los ojitos. A ver, a ver, a ver. Están hablando, no entienden. ¿Qué te atajo? A ese lado. Es que tú te paras al lado de Tenecita. ¿Ves? Esa boquita. ¿Ves? Esos ojitos. Esa sonrisita. ¿Me entiendes? Esa es pura sensualidad. Yo cuando entré al taller y la pude ver. Mi yo sí. Es por mi yo sí. ¿Qué? ¿Pero bien? ¿Sabes cuándo se fue mi yo sí? ¿Qué? ¿Se llama? No, no, no. Es que Christian Isla estaba con una cara de no poder más con la risa. Con era los... ¿Cómo se llama los músicos, pues? Entonces, ya ahora conversamos, amigo. No te preocupes. ¿Entiendes? No te preocupes.